Amar la vida, amarla sobre todas las cosas, convertir los cardos en rosas, quitar espinas dolorosas, amar la vida y su fragancia olorosa, con sus idas y venidas, con sus sorprendentes cosas. Amar la vida, es lo mejor que tenemos hasta que llega la muerte, amar la vida, aunque a veces te parezca un callejón sin salida. Amar, amar la vida, a pesar de los pesares, a pesar de sus ataques, aunque sea dura la vida. Amar la vida, aunque a veces te fracase, aunque a veces te destruya, aunque a veces no sea vida. Amar la vida, amar la fuerte, es lo mejor que tenemos hasta que llega la muerte. Amar la vida, amar la vida, aunque a veces te parezca un callejón sin salida. Amar la vida, aunque a veces te parezca un callejón sin salida. Amar la vida, amar la vida, a pesar de los pesares, a pesar de sus ataques, aunque sea dura la vida. Amar la vida, amar la vida, amar la vida, aunque a veces te fracase, aunque a veces te destruya, aunque a veces no sea vida. Amar la vida, amar la vida, amar la vida, es lo mejor que tenemos hasta que llega la muerte. Amar la vida, amar la vida, aunque a veces te parezca un callejón sin salida. Amar la vida, amar la vida, amar la vida, amar la vida.